Tiempo de reflexión y oración Salmo 27 El Señor es mi luz y mi salvación, entonces ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro, entonces ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá Aunque me ataquen, permaneceré confiado Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida Deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades Me esconderé en su santuario Me pondré en una roca alta donde nadie me alcanzará Entonces mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodeen En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría Y con música cantaré y alabaré al Señor Escúchame cuando oro, oh Señor Ten misericordia y respóndeme Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo Y mi corazón responde, aquí vengo Señor, no me des la espalda No rechaces a tu siervo con enojo Tú siempre has sido mi ayudador No me dejes ahora, no me abandones Oh Dios de mi salvación Aunque mi padre y mi madre me abandonen El Señor me mantendrá cerca Enséñame cómo vivir, oh Señor Guíame por el camino correcto Porque mis enemigos me esperan No permitas que caiga en sus manos Pues me acusan de cosas que nunca hice Cada vez que respiran me amenazan con violencia Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor Mientras estoy aquí, en la tierra de los vivientes Espera con paciencia al Señor Sé valiente y esforzado Sí, espera al Señor con paciencia Salmo 27, del 1 al 14 Reflexión de una esposa que ora El valor de una esposa ¿Cuántas veces te has mirado al espejo Y te han dado sentido vacía Disminuida, fea, desvalorada Por tu esposo o por personas a tu alrededor? El enemigo quiere que vivas con la mentira De esperar la crítica de los demás De esperar la crítica de tu esposo Cuando busca a alguien mejor que tú De esperar la crítica de los demás Cuando te dicen que estás gorda o no te arreglas De esperar la crítica de tus amistades Cuando te dicen que arreglarte te ayudará a encontrar a alguien más No te equivoques y no prestes atención A aquellos que solo distorsionan el verdadero valor de una esposa Mujer ejemplar, donde se hallará Es más valiosa que las piedras preciosas Proverbio 31, 10 Tu verdadero valor como mujer, esposa, madre, hija No te lo da lo exterior de tu imagen Ni la ropa, ni los títulos o bienes que puedas adquirir Tu verdadero valor está en ti Y lo puedes encontrar en el amor del Padre Que te busca para que regreses a su regazo No te sientas sola y peor aún, menospreciada Porque tu valor es mucho más grande que el de las piedras preciosas Dios quiere darte la mano Y rescatarte de las ataduras y mentiras del engañador Que te tiene cautiva Y levantarte de la depresión y la amargura Hoy mírate nuevamente a tu espejo Y mira la hija de Dios que reconoce la identidad del reino en su interior Que la belleza de ustedes no sea la externa Que consiste en adornos tales como peinados ostentosos Joyas de oro y vestidos lujosos Que su belleza sea más bien la incorruptible La que produce de lo íntimo del corazón Y que consiste en un espíritu suave y apacible Esta sí es la que tiene mucho valor delante de Dios Primera de Pedro 3 Del 3 al 4 Oremos Señor, Padre amado Necesito que abras mis ojos espirituales Y me permitas verme como tú me ves Quiero sentirme amada por ti Refugiarme en tu regazo Necesito que llenes mis necesidades más profundas De amor, aceptación, aprobación Levántame del rechazo que el enemigo me hizo sentir Mediante insultos, golpes, palabras ofensivas Que mi esposo u otras personas dijeron de mí Señor, el sentimiento de rechazo ha guiado mi camino A la decepción y amargura Y hoy corto toda atadura que me mantiene en esa mentira Señor, quiero que seas tú Llenando mi corazón de tus promesas De tu amor De tu verdadero amor Y de tu compasión, perdón y misericordia Aleja de mí todo pensamiento de baja autoestima y fealdad Que el mundo me ha hecho creer En sus falsos estándares de belleza En una mujer Señor, estoy convencida que tu identidad de hija Me describe como mujer hermosa Preciosa No por lo que se ve en mi exterior Sino por lo que vive en mi corazón Quiero llevar tus preceptos grabados en mi corazón Y tus promesas en mi mente Para caminar por sendas de justicia Como mujer virtuosa Y esposa sabia No por lo que los demás esperen O vean de mí Sino por obediencia y amor a ti Padre amado Señor, reconozco mi dependencia absoluta A ti como mi Dios A quien le debo todo en mi presente Y mi futuro Reconozco que tu voluntad me ayudará a caminar por fe En medio del mar Esperando que tu poder me salve Para atravesar las tormentas de mi proceso Y salir victoriosa de los ataques Y pruebas del enemigo Señor, Padre amado Ahora más que nunca Quiero permanecer en tu presencia Para que el Espíritu Santo Se manifieste con revelación divina Y mi Espíritu pueda conectarse Con la fuente de amor y perdón Que eres tú Y que hoy necesito Para trascender de mi humanidad Que me limite a entender Tus propósitos en mi vida Todo esto te lo pedimos En el nombre glorioso De tu Hijo amado Jesús Amén y Amén